Nos informan que algunos usuarios han tenido dificultad a la hora de ingresar a la aplicación de celular y observar las actividades que aparecen en el calendario. Al mismo tiempo, algunos aparecen en los grados inferiores. Por esta razón, solicitamos que se ingrese a través del buscador. Colocan en el buscador la palabra GEDUCAR. Seleccionan donde dice INGRESAR A TU PLATAFORMA. Colocamos el nombre del establecimiento. Presionamos BUSCAR. Aparece luego el establecimiento y abajo la palabra INGRESAR. Presionamos la palabra INGRESAR. Y acá podemos ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña para visualizarlo desde la web. Una forma más podría ser creando un acceso directo, seleccionando los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha donde dice INSTALAR LA APPLICACIÓN. Aparece una ventana donde dice INSTALAR A APPLICACIÓN. Le damos INSTALAR. Esto va a crear un acceso directo hacia la página que va a aparecer dentro de nuestras aplicaciones. Acá pues aparece el icono de GEDUCAR. Ingresamos a GEDUCAR. Y de la misma manera ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña para trabajar de esa manera. Acá ya van a aparecer las notificaciones y el grado correspondiente al estudiante. Gracias. Gracias.